¡Payoya! El tema se llama... ¡Payoya! ¡Vamos a bailar Huaracha! Vamos a ver, si saben cantar Este soncito que les going a enseñar Vamos a ver, si saben cantar Este soncito que les going a enseñar Es una pregunta musical, vamos a ver si me la pueden contestar Es una pregunta musical, vamos a ver si me la pueden contestar ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue quien rompió la olla? ¡Valloya! Que se comió la cebolla ¡Valloya! ¡Valloya, valloyita, valloyón! ¡Valloya! Que es un tipo... Estoy joven, Jadía Paola Es más, ahí le va un... ¡Valloya! Una pachurra para ustedes, Jadía Paola Para Jadía Paola ¡Valloya! ¡Valloya! Ayoya Ayoya Para Jadepa, hola Ayoya 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 Ahí está para la señora de las úlceras Mi amiga Jadepa, hola Ya no fume Ya no tome Ya no tome café, ni cervezas Ni tequila A ver cómo se compone Y si una pachurro para Isabel Aparte dejo el caribeño Claro que sí, ahí va Ayoya Un saludo muy especial para Jadepa, hola Mamacita Un apachurro para usted No, para usted dos apachurros Sí, total ¿Qué puede pasar? El tema de Bayoya, sí señor Ahí está para Jadepa, hola Doble apachurro Bayoya 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 Para mi amiga Jadepa, hola Que ahí está con nosotros Sí señor ¿Quiere la cinturita? ¿Urita? ¿La cinturita? Sí, quiere la cinturita ¿Campanita? Hola Campanita Qué milagro Buenos días Un placer que esté con nosotros Aunque sea un ratito Ok, pero Yo sé que Estoy chévere Dice Hasta que pones una rola perrona Pinche ¡Jajaja! ¡Azca la olla! ¡Ay Dios mío! Cómo me ofende en la neta Pero igual Me llevo y me aguanto Total Total ¿Qué puede pasar? El tema de Bayoya Bayoya Saludos amiga Campanita ¿Qué yo veo aquí? ¡Jajaja! Bayoya Ándale para el Paloso y original Bayoya Bayoya Se llama el Balleta ¡Jajaja! Sí Así es Dice Morrito Chicho Bayoya Una pachurra triple Para el Chicho de barrio Que se aloca cuando lo escucha Va Ahí te va Bayoya 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 Para el Morrito Chicho Ahí está Su apachurro ¿Qué va llegando? El tema se llama Bayoya Señores Para mi amiga Campanita Que siempre está trabajando Qué bueno Qué bueno Bendito sea Dios Que tenga trabajo Ándale Para mi amiga Jade Paola El tema de Bayoya Sí señor Ándale para Isabel Ortiz Un apachurro doble ¿Cómo chicas? No, ahí va Para Isabel Ortiz De parte de Joel Caribeño No se le olvide Isabel Ortiz Otro apachurro Para usted Y más a mi chico Saludos para Campanita De parte del Gallo Sonidero Sí señor Ahí está Para Teresita No, para Teresita De Gourmet Ay De parte de la Dinastía Caballero Sí señor Ahí está Para Víctor El Poncho Samudio Ah, han tenido un saludito Para el Poncho Samudio Bayoya Ya se va Y por fin ¿Cómo se llama el hombre? Vuelvemos hasta aquí Llegó el temita De La Guarachita de Bayoya Le digo También para mi gente De allá De Pereira, Colombia Y toda la gente Que está con mi amigo Parcelito de Colombia Y Él le dice a su novia Le dice peladita De cariñona Se oye bonito La verdad Se oye muy tierno La neta Pero bueno Para la paloma de Guadalupita Que llame a mi